Estamos ubicados en la zona de San Juan y Maipú, sobre calle San Juan precisamente se produjo este siniestro entre la moto que ustedes ven en imágenes que terminó completamente tirada sobre la calzada y un auto de color blanco que estaba estacionado. Según lo que nos comentaron algunos testigos, lo que ocurrió es que ese auto estacionado estaba precisamente así cuando el conductor abrió la puerta y justo intentaba pasar la motocicleta. Entendamos el contexto de la calle donde estamos ubicados. Fíjense que pasan varias líneas de colectivos, seis líneas de colectivos pasan por esta zona. Hay mucho tráfico, sobre todo a esta hora lo que entendemos que según nos dijeron algunos testigos es que el motociclista estaba haciendo alguna maniobra para poder sobrepasar a los demás vehículos y no contó con que el conductor del auto blanco que está estacionado justamente iba a abrir la puerta. Vamos a decir lo más importante, el motociclista no se encuentra grave, tiene una lesión en la pierna y otra lesión en la cabeza. Está siendo atendido por el CIES en este momento, pero estaba consciente. Fue acompañado de hecho por el conductor del vehículo que estaba estacionado. Así que están determinando si lo trasladan y de ser así a qué hospital lo van a trasladar. Por eso es que la moto todavía está tirada en el medio de la calzada, provocando lo que estamos viendo en imágenes también. Que al menos tres colectivos de la CA a esta hora están completamente varados, porque claro, no pueden avanzar el tránsito en calle San Juan al 900, está completamente interrumpido y lo ven ustedes precisamente el caos que se está generando a esta hora. Muy bien, lo que narrás Rocío es algo muy habitual, muy habitual en la ciudad de Rosario, esto de, o en las grandes ciudades también, ¿no?, de muchas veces abrir la puerta del auto y que eso provoque la obstaculización de la circulación de otro vehículo. Después se verá cuál de los dos es el que incurre en la negligencia o en una maniobra imprudente, si uno pasa por donde no tenía que pasar, si va a una velocidad que no debía, si alguien debió mirar antes de abrir la puerta. Pero claro, acá se dio todo, Giselle. O sea, coincidió la apertura de la puerta con el paso justo en ese preciso momento de la moto y, claro, ya sabemos, cuando alguien anda en moto, el paragolpes es el cuerpo. Bueno, y la espera, ¿no?, en este momento para la atención de este motociclista. Con respecto a lo que es información de servicio, Ro, y estamos mostrando, por supuesto, que están los coches de la línea acá, allí con el tránsito o con el paso interrumpido, ¿se sabe cuánto tiempo más puede llegar a durar esta situación de no funcionamiento de la línea acá en este sector? Mirá, nosotros lo que hicimos es consultar a la policía que está trabajando en el lugar. Lo que ellos tienen que esperar para poder tocar la moto es la indicación de sus compañeros esperando el parte de este motociclista para determinar la gravedad o no de las heridas. La ambulancia ha estado en la esquina, entonces lo que entendemos es que lo han trasladado, con lo cual tendrán que esperar, no lo sabemos todavía, la presencia de la policía de investigaciones para llevar adelante las pericias, para ver qué es lo que sucedió, más el aporte de los testigos y del propio conductor. Así que estimamos que esto va a venir para rato. Puede ser que al ser una calle muy transitada, la policía los autoricen a poder mover la moto, aunque sea a un costado, pero, bueno, el panorama, al menos hasta ahora, es el siguiente. Ya son cuatro las unidades de la línea acá que están varadas en plena calle San Juan. Imagínense, casi que el juego del Tetris están acomodados en el medio de la calle, otro atravesado, por supuesto que las unidades vacías. Estábamos tratando de hablar con algunos de los choferes, pero ahora se han movido, no los vemos, pero para tratar de dialogar y ver cuál es el panorama que ellos le pudieron prender las autoridades, lo cierto es que es eso, un panorama complicado en lo que tiene que ver con el tránsito a esta hora.